Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación GT y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a ver un pequeño easter egg y una curiosidad dentro del mapa pues nuevo que ha salido que es territorio remoto. Así que bueno es un easter egg que ha salido hace poquito, lo he visto en Reddit, está bastante curioso y vamos pues a verlo porque la verdad es que es de los mejores easter eggs yo creo que ha habido hasta la fecha. No se había descubierto en el TS y creo que es bastante bastante interesante. A su vez también aprovecharé para enseñaros un par de easter eggs que bueno ya se han enseñado, ya son más virales, han salido en diversos canales de YouTube. Pero bueno el que yo os voy a enseñar creo que no ha salido en ninguno, yo por lo menos no lo he visto, tampoco me he puesto a mirar todos los canales habidos y por haber, lo he visto en Reddit y ya está ¿vale? Así que nada vamos con ello y luego vamos con la curiosidad, va a ser un vídeo muy rápido no os preocupéis, ya veréis que es muy muy sencillito ¿vale? El primer easter egg vais a ver que se encuentra justamente, pues espérate creo que se encuentra justamente aquí donde he nacido, no, se encuentra un poquito más por acá en la zona del parking ¿vale? Y bueno ya os digo, es bastante famoso, es que podemos ver canguros dentro de este mapa, la verdad es que es interesante ¿vale? Lo que tendremos que hacer será ir hacia esta zona ¿vale? Y aquí, ¿dónde estaba? No, hacia esta zona no, perdóname, hacia esta de aquí, madre mía aún lo tengo frío ¿vale? Tendremos que ir hacia esta zonita y por aquí, si metemos mirilla, vamos a poder ver chicos, canguros saltando por el mapa ¿vale? Creo que hay que moverse un poquito más a la derecha, más hacia esta zona, hacia este coche ¿vale? Pero si metemos mirilla ya os digo que vamos a ver canguros por la zona, tan solo tenemos que esperar un rato, vigilar y como veis por ahí ¿vale? Estamos viendo los canguros pasar, la verdad es que se les ve, no sé si los habéis visto, a ver si pasan más, vamos más para esta zona Se les ve bastante mal porque no están definidos como tal, pero yo creo que queda bastante claro, mirad, por ahí va uno No sé si lo habéis visto, miradlo ahí, saltando, se les puede disparar pero no ocurre nada, o sea, están hechos como en 2D, es súper cutre Espero que sepáis pues que se pueden ver canguritos ¿vale? Mirad, por ahí va otro Súper cutre, no vamos a negarlo, y nada, simplemente que si miráis para esta zona, para la zona norte, pues que sepáis que podéis ver canguros Un easter egg muy sencillito la verdad, curioso, desde luego, pero muy sencillito Vamos ahora con el otro easter egg ¿vale? Y este se encuentra justamente al lado del canguro, del canguro metálico por así decirlo que tenemos aquí Entonces bueno, desde el canguro metálico, bueno antes vamos a ver la curiosidad que está justamente, ¿dónde estaba? Bueno, está más para allá, entonces vamos a ver primero esto, perdóname, aún me pierdo por el mapa chicos, aún me pierdo Pero bueno, aquí como podéis ver, se ve un coche pasar, ¿vale? Si apuntamos, también se ve como en 2D, se ve un poco cutre Y si esperamos un rato, por ahí como podéis ver también vamos a ver motos de motocross ¿Vale? Pasando por esta zona, ahí las veis, bastante claras y la verdad es que está bastante guay Además aquí hay un anuncio del Trials Fusion, ya sabéis Pero es que no es el único videojuego que está anunciado, por así decirlo, dentro de este mapa Porque ahora vamos a ver el otro anuncio que hay y la curiosidad, ¿vale? La curiosidad la vamos a encontrar, creo, si no recuerdo mal, estaba en este camión Ahí está, es esta ligera, o sea, esto de aquí, que es la curiosidad que os quería enseñar Yo creo que debería ser el buffo que Tachanka necesita, de verdad ¿Os imagináis? Esto para Tachanka sería super mega top, la verdad, super super mega top Pero bueno, esto es la curiosidad y ahora sí que sigamos con el easter egg que viene fuerte ¿Vale? Para este easter egg lo que tendremos que hacer es venir a esta zona donde está este pequeño árbol Y parece un árbol inofensivo, parece un árbol normal, parece un árbol que no tiene nada Pero resulta que si nos fijamos tiene como una pequeña rotura, ¿no? Ahí la veis Y si disparamos, como podéis ver, nos encontramos a los conejos La verdad es que es perturbante Madre mía, parece que van a venir a morderme o algo A los conejos de Rayman, creo que son, ¿no? De Rayman Rabbids o algo así Que también es un juego de Ubisoft Y bueno, ahí lo tenemos, los conejitos puestos ahí como easter egg Es bastante curioso, la verdad, a mí me ha sorprendido mucho este easter egg Y ya veis que están ahí escondidos, la verdad es que están cucos también Y es muy, muy bueno el easter egg, mira, por detrás el coche pasando de nuevo Así que nada, ahí lo tenéis, bastante interesante Además de las señales que podemos ver por el fondo, que también están curiosas, ¿vale? Si las queréis ver Y yo creo que, vamos, que debe ser lo mejor que hay en este mapa en cuanto a easter egg No se va a encontrar nada más curioso, yo creo Y no me voy a enrollar mucho más, chicos Espero que os haya gustado el easter egg Nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego Chau! 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 ¡Gracias!